no veo nada donde estáis no veo nada no está aquí está aquí vamos a juntarnos todos donde estáis chicos muy buenas chicos y bienvenidos estamos en un nuevo vídeo de minecraft y hoy vamos a invocar a jeff the killer estamos en la casa de verano de rusia de jeff the killer porque es veranea en rusia no en venidor por eso está tan blanquito porque no le gusta el sol y vamos a terminar de invocarlo que un científico aquí unos militares ha intentado hacerlo pero no lo han conseguido no mike si exacto algo así he oído que esta es la casa donde están haciendo pruebas porque tienen aquí adn o no sé qué leches para traerlo a la vida pero si son científicos porque quieren invocarlo porque creo que tiene una capacidad militar o algo así extraña están investigando sabes más yo se lo he preguntado que la mano que tiene la mano y una botella de boca tiene una botella de boca en la mano como de alcohol está bailando vale se va se va se va habla flojo habla flojo tú que mal rollo no flojol 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 estaba en rusia aquí todo termina con r un altar claro que están haciendo las pruebas de las velas que queman hay un montón de sangre aquí yo lo he intentado algo de eso no sé que habrá pasado pero hay que reportó al lado ha habido una matanza de siempre está todo loco el que pasa por ahí aquí hay pollo pollo frito hay pollo la atención me da hambre de pollo verdadero pollo ruso y aquí hay un libro aquí hay un libro chicos aquí hay un libro pero no quites que me da miedo hay que poner uy no se ve una mierda el libro que dice que está muy oscuro bitácora de dimitri día 659 quién es dimitri no lo sé hemos logrado grandes avances y por fin estamos preparados para traer de vuelta al legendario jeff de gilis es un pokemon legendario tenemos todos los materiales necesarios a nuestro alcance un cuchillo de jeff un afilador sangre de jeff una jeringa y alcohol desinfectante bueno y para que queremos el afilador y la jeringa hacer un cuchillo con sangre es para el afilado para afilar el cuchillo y la jeringa para la sangre correa correa 660 procedemos a invocar a jeff ha funcionado pero el sujeto e está que viene escribe los rusos es sí 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 con que eso no es una fuerza con sentido descontro día 661 nada 662 nada 663 nada 666 hoy vas a morir pero que es la fecha de hoy es el día 666 del año 666 de abril a lo mejor es que hay dos personas voy a investigar la cocina suelo fregado partir boking eso lo que pone si madre mía y nada esa clase de ruso nada te la araña esta puerta no se puede abrir la tercera hay de la tercera hay alguien ahi hay alguien ahi hay alguien ahi hay alguien ahi arriba cuidado 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 que esta cerca me he caído lo he visto no he visto esta esta bajando hay sangre, hay sangre esta la sangre de Jeff ahi cogerla hay sangre esto es lo mas importante no? Nicolai se llama el tio ese ahi la tengo yo tambien pero como que Nicolai tener cuidado que no se me meta la sangre eh hoy se me voy a pillar algo quiero que vamos a tener que subir eh no, en serio que hay alguien ahi arriba esta ahi esta ahi esta un poco esta bebido igual es que esta alto ciego tambien voy a intentar aprovecharlo pero cuidado que movero, 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 poco a poco pegao a la pared, pegao a la pared esta alto ciego pegao a la pared esta haciendo un bailaruso hay una especie de parkour no se voy a mirar si hay algo por aqui ten cuidado no te vayas a caer sobre el altar eh que puedes caer maldecido para siempre hay otro cofre hay otro cofre aqui cogelo cogelo hay jeringa la cogo para vosotros cogemela cogemela coge la jeringa coge la jeringa yo no tengo vale esto lo puedes usar como arma no? siringue siringue 1 se llama siringue 1 espera espera que lo voy a dejar dormio lo voy a dejar dormio no funciona si es que ya esta ciego tiene una resistencia de alcohol que no funciona voy a cogerla cuidado que atraviesas esa puerta con el que? 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 hay una habitacion secreta aqui una habitacion? no es una terraza pasad ¿Qué ha pasado? No puedo Ahora es que si con el signo puedes entrar ¿Pero qué pasó? ¿Qué es eso? No sé, ¿qué hacemos aquí? ¿Y aquí hay algo? ¿Por qué hay alguien que te esconde de esta terraza? Como mola, ¿no? Que fresquitos está de noche aquí ¿Algo habrá aquí oculto, no? Aquí, 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 lo he visto ¿Qué hay? Hay el fling Hay eso tiene para afilar el cuchillo Es un afilador, claro Es un afilador del cuchillo, tío, sí Yo soy el fling y tú eres el metal, Mike Sí, me voy acercando con el underpell A mí esa cosa no me las dice A ver Caber Nicolai, déjame que yo he venido a saludarte Cuidado, 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 cuidado Ah, no, bueno, eh, 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 eh Eh, aquí hay otro cofre, eh Una caja ¿Por qué abajo? Tira el alcohol, tira el alcohol Se vea para desinfectar ¿Qué? 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 ¡Cuidado, cuidado, que se ha visto! ¿Os ha visto? ¡Habéis hecho ruido! ¡No hagáis ruido! ¡Yo me pego! ¡Yo caber Nicolai, déjame! ¡Dale, dale! ¡Corre Tito! ¡No! ¡Estoy cerrado, estoy cerrado! ¡A mostrar Tito, ¡A mostrar Tito! Creo que se va, creo que se va, creo que se va Se va para abajo, creo, eh Intenta bajar la escalera para que todavía no saben Chavales, otra terraza A ver... ¿Cómo que hay otra terraza ahí? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega ahí? No tengo ni idea, tío ¡Mira! 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 ¡Que era un cuadro! ¡Un cuadro! ¡Mira! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Abierto, abierto, abierto, abierto! ¡Mira! ¡Hay flechas! ¡Ah, que viene la palanca aquí! ¡Flechas! ¡Para el tejado van derechas! ¿A dónde lleva la flecha? ¡Uf! ¡Qué tensión! Menos mal que ya estamos lejos del Nicolai ese ¡Para arriba! ¡Eh! ¡Madre mía, Nicolai! ¡Qué pesado, macho! ¡Para arriba! ¿Para esto qué es? ¿Por qué los rusos ponen guías por las tejas? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Hay un clic! ¡Dale al botón! ¡Pone! ¡Click the button and go this way! ¡And be recto! ¡Vale! ¡Es en rosa! ¡Eh! ¡Hay un cuchillo, hay un cuchillo! ¿Qué ha pasado? ¡Dale al botón, dale al botón! ¡Ah, no! ¡Es una palanca! ¡Es una palanca! ¡Es una palanca! ¡Dale al botón otra vez! ¡Dale de nuevo! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Oh! ¿Para qué queremos la palanca? ¡Para esta palanca, mira! ¿No? ¿Será para abrir puertas? Vamos afuera a ver si encontramos alguna... alguna... puerta ¿Cómo haganlo? No hemos revisado la casa por fuera ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué me ha pegado? ¿Qué te ha pegado? ¡Ay, tío! ¡Ah, mira justo! ¡Justo, Mike, qué listo eres! ¡Aquí hay una puerta! No sé, ha sido Manu, pero sí, yo soy muy listo ¿Abre esta puerta, entonces? Pone... ¡Armería! ¡Armeryuska en ruso! ¿No voy a poner la palanca aquí o aquí? ¡Qué raro que no lo ponga en inglés, eh! ¡Yo voy a ponerla aquí! Y... y otra... aquí ¡Jajaja! Madre mía, tiene palancas ¿Esto es una armería? ¿Esto es una armeryuska? ¡No, es una armeryuska! ¡Eh! ¡Hay cuchillos! ¡A lo mejor sin el cuchillo, Jeff! ¡Y traje mandos! ¡Ay, hay traje! ¡Traje rusos! ¿Veis de soldados? ¿De soldados rusos? ¡Ah, una navaja! ¿Y esto? ¡Vallecanos! ¡Ay! ¡Girle! ¡Ah, no! ¡Eso no hay! ¡Casi! ¡Casi! ¡Pero no! ¡Mirame, Mike! ¡Mirame! ¡Y una mazmorra! Tiene los ojos tan raros ¿En serio? ¡Es que me queda grande el casco! ¡Me queda grande el casco! ¡Me queda grande el casco! ¡Sí! ¿Quieres bombero? Algo así Oye, ¿por qué vosotros tenéis que ser generales rusos y yo soldados? Pues porque has abierto ese cofre ¡Soldados! ¡No! ¡Que todos te cajes y a trabajar! ¡Son bomberos! ¡Qué generales! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Casi! ¡Apagar fuego! ¡Sandatina! Intentamos ir a una mesa de crafteo a ver si puedo craftear con todo lo que tenemos ¡Vamos! ¡Nicolai! ¿Se acuerda? ¿A Nicolai? ¿Tenemos que matar a Nicolai? Con los cuchillos armaduras ¿Por qué? Pues si es ciego, por cierto ¡Me lo voy a cargar! ¡Me lo voy a cargar! ¡Vamos, soldados! ¡Cuidado! ¡Aquí está Nicolai! ¡Ven para acá, 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 Nicolai! ¡Ey! ¡Me he pegado! ¡Atacad! ¡Cuidado, cuidado! ¡Le he matado! ¡Le he matado con la mamorra! ¡Vale! ¡Le he matado con la mamorra esta! Pues ahora ya tenemos todo despejado Vale, pues vamos a hacer la invocación, ¿no? Venga Hay que... hay que creo que... ¡Tenéis cuidado con las velas! ¡Tenéis cuidado con las velas! ¡Tenéis cuidado con las velas! ¡Que quema, eh! ¡Vale! ¡Aquí apalta! ¡El cuchillo! ¡El cuchillo, sí! ¡El pedernal! ¡La sangre! ¡Pedernal! ¡La jeringa! ¡Una jeringa! Y alcohol para despezar, ¿no? ¡Sí! ¡Ah, mira! ¡Da igual en qué orden lo pongas! 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 ¡De Jeff! ¡De Jeff! ¡Y un cubo vacío me ha dado también! ¡Sí! ¿A qué se va a ir al cubo? ¡No lo sé! ¡Tenéis cuidado con el cuchillo! ¡Puede estar maldito! ¡No uséis! ¡Pase lo que pase! Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo invocamos ya? ¡Sí! Hay que tirar los cuchillos dentro del círculo, ¿no? Imagino, bueno, ha sido un ritual, ¿no? Sí. Un ritual ruso ¿Cuál es el ritual? A ver. Dale, Timba. ¿Yo? ¡La puerta jirra-torria! ¡Jirra-jirra! ¡Pero nunca-torria! A la de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Aaah! 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 ¡Ayudarme! ¡Me ha cigao! ¡No veo nada! ¡No! ¡Está aquí! ¡Me voy de esta casa! ¡Vamos a juntarnos todos! ¿Dónde estáis? ¡Chicos! ¡Aaah! ¡Chicos! ¡Ayudadme! ¡Ayúdame, Timba! ¡Ayúdame! ¡Aaah! ¡Están apareciendo! ¡Están apareciendo bichos del inframundo! ¡Está aquí! ¡Está baja vida! ¡Le he quedado dos toques, eh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Le he matado! ¿Estáis bien, chicos? ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¿Le he matado? ¿Seguro lo ha muerto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Te lo juro que ha muerto! ¡Es fuerte, fuerte! ¡Como una antorcha! ¡Qué bien! ¡He sufrido! ¡Lo he pasado fatal, eh! ¡Por mí veo algo, tío! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Está loquísimo! ¡Tan mal que ha muerto! ¡Ya lo hemos conseguido! ¡Vamos a salir de esta casa! Oye, esta casa, antes de que se vise al ejército ruso de que hemos estado por aquí... ¡Se me está pegando al asiento ruso! ¡Sí! La verdad que si me están dando ganas de beber bosca... ¡Ja, ja, ja! Yo no vuelvo a Rusia ya, eh! ¡Sí! A las 3 de la mañana que son... ¡Se me ha partido la botella de bosca! ¡Broken bottle! ¿Como se te ha partido la botella de bosca? ¡Míralo! ¡La tienes tú ahora! ¡Ah! ¡Vale! ¡Muy agresivo! ¡Vegas con los cristales! ¡Esperamos que me ha gustado muchísimo este vídeo! ¡Si pueden pulsar like y favoritos! ¡Los vemos en el siguiente! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 La maldición de strongest killer. ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!